¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Un vídeo que para nada, o sea, al final es un vídeo que no se basa en nada oficial Porque no han dicho nada oficial, quiero dejar esto claro, ¿vale? Pero, bueno, estar haciendo mucho referencia a este personaje Que vamos a comentar ahora a continuación también En un pequeño trailer de la historia de Rainbow Six Que ha salido hace unas horas Pues también hemos visto que están jugando y hablando mucho de este personaje ¿Qué está pasando con este personaje? Que viene de hacer unas cosas que, bueno, ya sabemos todos Y efectivamente, amigos y amigas, estamos hablando de Deimos Este operador que conocimos a raíz de, bueno, el lore Esta historia que ha creado Ubisoft de R6 Y que, pues, hasta ahora estaba siendo como el enemigo, el principal enemigo del equipo Sheets Del equipo Siege, que de hecho venía de matar a Harry El cabecilla, por así decirlo, de todo el equipo Que, bueno, como ya sabéis, pues estaba dividido Bueno, es lo que hay Y nada, pues Deimos acaba con Harry Y ahí se queda la historia Hace unos cuantos meses ya Bueno, en el año 8 Ahora en el año 9 Que se revelará el día 24 de febrero Bueno, el año 9 se revela el 24 de febrero No lo sé Creo que no Ah, bueno, no Sí, 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 sí O sea, sí El año 9 se revela el 24 de febrero Y con el año 9 viene la primera temporada Que es lo que vais a tener en el canal Yo no he recibido ningún tipo de información oficial Y esto sí que lo puedo decir sobre el año 9 Creo que es la primera vez que no hacen ningún tipo de invitación Para absolutamente nadie sobre contenido del año 9 ¿Esto por qué ha sucedido? Bueno, por el hecho de que no quieren que se filtre absolutamente nada Y que en este caso pues haya la mayor discreción posible Hasta el día 24 Que será el día de la presentación Como digo, del año 9 Y de la primera temporada de este año 9 Que ya sabemos el nombre Ya hemos visto cosas Bueno, ahora le echaremos un vistazo para lo que ya se ha visto Pero hablando de Deimos Ayer o hoy mismo Creo, no sé de cuándo es este tuit El 22 de febrero Es decir, ayer Bueno, pues era este tuit ¿No? De Es que no sé cómo se pronuncia el nombre de este chico Yo le llamo el Speed 2.0 Ahora sabréis quién es Cuando 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 lo veáis ¿No? Pero bueno Por lo que parece Ubisoft se ha llevado Para que pruebe tanto Sí Para que pruebe la temporada Este creador de contenido Jinx Sí Es que no sé cómo se llama Lo siento por pronunciar mal O lo que sea El Speed 2.0 O sea Que lo conocéis todos Bueno, lo han invitado Le habrán pagado una pasta importante también Para probar todo esto Y para promocionar esto Y ayer Pues le hicieron un vídeo Bastante Que nos dejó un poco Bastante a todos Un poco loco, ¿no? Deimos Finalmente Está desenmascarado Ya es que no se cortan un pelo Vea la revelación completa Del operador con Jinx En vivo Durante la operación Deathly Omen El 24 de febrero Eh Y bueno Pues en este caso Pues hacen Este vídeo, ¿no? Pues dándole promoción Un poco Un poco de promoción A lo que es la temporada Y todo esto, ¿no? Pero mucho Mucho Yo es lo que os digo O sea Le están dando mucho bombo A Deimos Eh Cuidado con esto Hoy nos sacan Hoy mismo Nos sacan Un pequeño trailer Eh Bueno, sí Un pequeño trailer Que no he podido ni ver La verdad Eh Estaba fuera de casa Donde Vemos aparecer a Deimos también Y Y bueno Volvemos a ver Lo que termina siendo Chavales Ya sé que muchos de vosotros Habéis visto filtraciones Habéis visto cosas Yo No puedo subir filtraciones Eh No puedo subir filtraciones Porque Hoy día 23 Y desde hace ya Unos días Eh Estoy probando la nueva temporada ¿Vale? Supongo que ya se podrá decir Ni lo sé Pero es que realmente Ni me importa Porque obviamente esto ya Todo el mundo se ha dado cuenta Porque si no subo filtraciones No hablo sobre la nueva temporada No digo absolutamente nada Es porque no me dejan decirlo Es porque estoy bajo embargo Y hasta que no se publique Absolutamente todo Pues no puedo hablar Con soltura De lo que se une En esta nueva temporada ¿No? Entonces Pues eso Sí Estoy probando la nueva temporada Después de mucho tiempo Eh Nos han dado acceso Unos cuantos días antes Para poder grabar Y Y en este caso Pues probar todo Así que bueno El día 24 Es decir Mañana tendréis todo el contenido Eh En el canal ¿No? De lo que De lo que es este personaje Eh Poco más que decir La verdad Para la gente que no Se haya visto los vídeos Que hemos estado subiendo Que hemos estado subiendo Estos días Bueno Han hecho Los típicos spoilers Barra teasers Antes de que se presente Una temporada Con el tema de la habilidad De cómo es la habilidad El tema del nombre De la temporada También Eh Más cosas Todavía queda El trailer Del personaje Que si no se hace público Hoy No sé cuándo lo harán La verdad A lo mejor No lo suben Al final esto No funciona siempre De la misma forma Aunque puede ser que sí Así que Realmente eso Dejadme aquí abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Chavales Y nada Veremos a ver Si finalmente Demos Acaba siendo El nuevo operador De esta nueva temporada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En la próxima Chao chao Adiós